Música Bienvenidos a un nuevo video, Android Curioso Hoy, un boche nuevo grande, número 8 Traemos 8 paquetes gaming ¿Queréis saber que contienen? ¡Vamos con el video! Empezamos con este paquete pequeño Vamos a abrirlo Y aquí lo tenemos Son semillas de plantas carnívoras Lo compré en Aliexpress por 0,27 dólares Muy, muy barato Lo que haré es ponerlas a germinar Y os enseñaré todo el proceso Desde la germinación hasta que esté Totalmente la planta crecida en Instagram Si no me seguís, lo dejaré por aquí en Instagram Y os enseñaré todo el proceso desde ahí ¡Vamos con el siguiente paquete! Otro paquete pequeño Vamos a ver Tenemos un hub USB Aquí tenemos un hub USB con micro USB Podremos poner este adaptador que nos incluye Para convertirlo a USB Y trae 4 puertos Y aquí tendremos para meterle corriente Por ejemplo, para alimentar la tablet O un smartphone, por ejemplo Este es un switch que nos va a permitir Por ejemplo, la primera opción Alimentación Segunda, si solamente queremos, el hub O la tercera, que lo que hará es alimentar Y el hub USB Este hub USB lo compré en el Express Pero ahora mismo no recuerdo el precio Lo dejaré por aquí al lado Vamos a por el siguiente paquete Vamos a por este paquete de DHL Que parece ser que ha sido abierto por las aduanas Tengo que decir que aunque haya sido abierto No he tenido que pagar nada por él Vamos a abrirlo y vamos a ver Qué es lo que contiene Y por qué lo han tenido que abrir Lo que estoy viendo Es que lo han abierto Y lo han envuelto súper mal No sé A ver qué trae Voy a verlo Vale Ya sé lo que es Es el Domino 98 Pero Esta gente Le va al cúter, eh Porque mira lo que ha pasado O sea, si fuera una caja Valiosa o algo Se lo hubieran cargado igualmente Lo que han hecho es cortarla con el cúter Si tienen aquí el abre fácil ¿Por qué lo tienen que cortar? Si vemos Esto iba unido Menos mal que no es valiosa la caja Y a mí no me importa Pero No entiendo por qué tiene que hacer esto DHL Si os ha pasado algo así parecido Dejádmelo aquí abajo en los comentarios Porque También me gustaría saber Si habéis tenido una experiencia de este tipo Vamos a verlo Y Este Smartwatch Me encanta, tío Es el Domino 98 Lo compré Porque Es uno de los pocos Que tiene pantalla panorámica Y la verdad es que Lo veo interesante También tiene una cosa muy interesante Que es que Tiene una batería de 900 mAh Lo demás No es de los mejores en más worlds Porque tiene Una RAM de 512 MB Cuando Por ejemplo El D5 Plus Que analizamos hace poco en el canal Tiene 1 GB de RAM Pero bueno Este tiene cámara delantera Que podemos hacer videollamadas con él Es de aluminio el cuerpo Y bueno Tiene 4 GB de ROM Podemos meter la microSD Como vemos aquí Como vemos aquí Aquí Voy a acercarlo para que lo veáis Aquí tenéis para poner la microSD Y por lo demás La pantalla es LCD De 2,2 pulgadas Y tiene una resolución De 320 x 240 píxeles El procesador es dual core A 1,2 GHz Y bueno Tiene Android 4.4 Vamos a encenderlo Y lo vemos un poco La cámara Es de 1,3 megapíxeles Y tendremos Bandas 3G y 2G No lo podemos encender Porque se ve que no tiene batería Pero bueno Este smartwatch Lo vamos a analizar Profundamente en el canal Y ya lo veréis aquí Vamos a ver el contenido De la caja Aquí tiene El cable USB Con el conector Que tiene para cargarlo Que irá así Pegado con un imán Y vamos a ver Que contiene más la caja Tiene un paño Para poder limpiar la pantalla Tenemos Un libro de instrucciones Que está en chino Y en inglés Y por último Tenemos Un protector de pantalla Que ya nos incluye Uno puesto Pero tendremos Otro de repuesto Este smartwatch Lo compré en la tienda Tontop Y está sobre los 78 dólares Relación calidad-precio Es bastante bueno Y nada Lo analizaremos en el canal Y pasamos al siguiente producto Vamos a abrir este sobre Es un trípode Que nos va a permitir Ponerlo de la forma que queramos Lo he comprado Para la cámara Que tengo para hacer video vlogs Y espero que Que pueda hacer Planos bastante buenos Con él Podremos sacar fácilmente Esta pieza Que es la que va en la cámara Y luego Lo podremos encajar fácilmente Solamente tendremos Que presionar Esta pestañita de aquí Este trípode Lo compré en Aliexpress Y me costó alrededor De 8 dólares Pasamos al siguiente producto Este paquete Vino por DHL Y sí que me tocó Pagar aduanas Pagué alrededor de unos 32 euros Más o menos Y es porque me corría un poco deprisa Y lo pedí por transporte urgente Pero bueno Si queréis Que venga más lento Pues tendréis que esperar Unas tres semanas Y no tendréis que pagar aduanas Vamos a abrirlo Yo ya sé lo que es Pero vosotros no Vamos a enseñarlo Y aquí lo tenemos El Umidigi Z Pro Es un terminal Que a mí me encantó Su versión anterior Pero esta ya ni te cuento Tiene dos cámaras duales Y ahora os lo enseñaré Vamos a ver las características De la caja Dice aquí que tiene El MediaTek Helio X 27 Igual que su anterior versión Deca-core A 2,6 GHz Luego incluye Android 6.0 Pero es actualizable Android 7 Luego RAM 4 GB de RAM ROM 32 GB Podemos ampliar la memoria Con memoria microSD Tiene una batería De 3780 mAh Full HD de 5,5 pulgadas Cámara delantera de 13 Y la trasera son duales De 13 megapíxeles cada una Que es de Sony Luego de las bandas Destacar que tiene La banda 800 en LTE Muy importante en España Y vamos a abrirlo Y ver el contenido De este Umidigi Como siempre Primero incluye El smartphone Aquí lo vemos Vamos a quitarle Las pegatinas A diferencia De la anterior versión Este pone Umidigi en vez de UMI Incluye las dos cámaras Aquí tendríamos El autofocus Y nada Por lo demás Estéticamente es igual Lector de huellas Aquí Aquí tenemos la cámara El altavoz El LED de notificaciones Creo que estaba por aquí O por aquí No lo recuerdo bien Vamos a encenderlo Y lo vemos un poquito Ha venido en color gris Algo así Porque es gris Casi negro Y es totalmente en aluminio Como la anterior versión O sea Estéticamente Es igual Cambiando el logo Y la cámara Por lo demás Es muy parecido O sea En características Incluye el mismo procesador La misma RAM La misma ROM Y Y bueno O sea Lo que sí que tenemos Es una ventaja Muy grande Al tener la cámara dual Porque según lo que he leído Si no me equivoco Si me equivoco Me corregís aquí los comentarios Es que esta cámara dual Sirve tanto para hacer Efecto bokeh Tanto como efecto Ahora mismo No recuerdo como se llama Pero vamos La técnica que usa el Huawei El coger Una imagen En blanco y negro Y otra La coge en color Y lo que hace es juntarla Lo que hace es unas imágenes Con más calidad Todo esto lo configuraré luego Vamos a verlo A ver si trae la misma capa De personalización No sé si al cambiar de nombre La marca Habrá cambiado algo Y no Como vemos Trae la misma interfaz Con voz de aplicaciones Vamos a ver el Android Y no Como vemos Trae Android 6.0 Pero he visto Que va a ser actualizable Android 7 Su anterior versión También va a ser actualizable Y nada Esperemos que sea pronto Si no está ya Vamos a ver el contenido De la caja Trae manual de instrucciones Y lo trae En inglés Transformador europeo Muy importante De 1,25 amperios Y es un colgador De carga rápida Tendremos nuestro terminal Aproximadamente Cargado en una hora y media Más o menos Vamos a ver Trae cable USB Con USB tipo C Y aquí tenemos La púa para abrir La bandeja Para la micro SD Y la micro SIM Esto es todo Este terminal Va a ser analizado Profundamente Y os lo traeremos La review Aquí en el canal Pasamos al siguiente producto Os estaréis preguntando ¿Has presentado Este un bolsino Grande Como gaming Y todavía no hemos visto Ningún producto gaming Pero bueno Aquí lo tenemos El primero Vamos a abrirlo ¿Qué será? ¿Qué será? Es súper bonita la caja Con este logotipo A mí me encanta La verdad Muy minimalista Todo ¿Y qué es? ¿Qué es? Pau La GPD XD Está increíble Mirad el color Me ha venido un color rojo Y es que La verdad es que Está increíble Me encanta un montón Es una consola portátil Con Android Y La verdad es que De características Está muy muy bien O sea Es una consola Que tiene bastante tiempo Pero También la he querido traer Porque se ha visto Su precio reducido La he comprado En la tienda Banggood Y cuesta alrededor De unos 150 dólares Más o menos Seguramente me equivoque Pero por ahí andará Y tenemos Por un lado La GPD Aquí tenemos Un protector de plástico Para proteger la pantalla Y que no se nos raye Aquí Libro de instrucciones Aquí lo tenemos Está totalmente en inglés Y en chino Aquí tenemos Transformador De 5 voltios A 2 amperios Y es Asiático Pero tendremos Este adaptador Para ponerlo En nuestro enchufe europeo Que nos lo incluirá La tienda Vamos a ver Que más incluye Aquí tenemos Un USB Micro USB Para poder cargarla Con el transformador O pasar datos Al PC Ahora vamos a ver La GPD Vemos que los Jostip Funcionan bastante bien Están Recubiertos De una especie De goma El tacto Es muy parecido Por ejemplo A la PS Vita O alguna consola Así Portable Tendremos El L3 Y R3 Aquí Que a lo mejor Es un poco incómodo Utilizarlos Pero depende del juego Vamos a utilizarlos O no Tenemos la cruceta Que la verdad Es que el tacto Es muy parecido Por ejemplo A la Nintendo DS Y luego Los Control O sea Los botones Son como Los de la Xbox Tenemos la Y La X La A Y la B Luego Aquí tenemos Retroceso Home Star Y Select Aquí tendremos Altavoces Y aquí El logo De la De la marca GPD Volumen Muy parecidos A los de Nintendo Me recuerdan A la Nintendo NES Son muy parecidos A los Los del mando Los botones del mando El Power Que por cierto Vamos a encenderla Y esto No sé Para qué será Luego vamos a ver La parte trasera No tiene nada Y luego aquí Tendremos R1 R2 Que no tenemos No serán gatillos Serán Simplemente Botones Tenemos Para extender La ROM Con microSD Aquí tenemos Un USB 2.0 HDMI Bueno Mini HDMI Y Yad de 3.5 Aquí tenemos El L2 Y el L1 Que serán iguales Que el R2 Y el R1 Y luego los bordes No tendremos nada Aquí tenemos Micro Un LED Para saber si está Encendido o no Y esto será Para colgarla Vamos a profundizar Más en las características Y tenemos 64 GB de ROM 2 GB de RAM Procesador RACCIP RK 3288 Quad-Core A1.8 GHz Es un Procesador Que no está Nada mal Para poder jugar Vamos a poder Mover San Andreas Y Juegos pesados De Android Tenemos Android 4.4 Y bueno Eso Es algo que es negativo Por el tema Del tiempo que tiene Pero igualmente No he visto Ninguna consola Con Android superior Que más tenemos Tenemos batería De 6000 mAh Y la pantalla Es IPS HD A 5 Con 5 pulgadas No es Full HD Pero bueno Yo lo que he visto Se ve bastante bien Vamos a A ver un poquito Tendremos que cambiar El idioma Porque está en inglés Pero será fácil Me imagino Tiene Android 4.4.4 Como he dicho antes Y El idioma Será fácil de cambiar Está Vamos aquí Y tendremos Todos los idiomas Que viene con Android Los ponemos en español Y ya estará en español Lo demás Trae juegos Ya preinstalados Pero los podremos Desinstalar Fácilmente Tenemos Apps Como Actoide Para poder Descargar juegos Nuevos Explorador de archivo Vamos Facebook Podemos hacer Lo que queramos Una característica Que veo así Negativa Que no contamos Con cámara Podríamos hacer Videolamadas Con esto Pero No tenemos El control Vemos que podemos Manejar el menú Totalmente Con los joystick Y la verdad Es que veo Que se han Currado Una pedazo De consola portátil Y esta ya tiene Un poquito de tiempo Por eso Os he traído Un paquete Más especial Que vamos a ver Si ha venido hoy ¿No? Vamos a por otro producto Vamos a abrir Este paquete Uy Que extraño ¿Eh? Va embalado Igual que la otra Caja No sé yo No sé Esto me huele Un poco raro A mi Vale Ya sé lo que es Esto lo pedí Para el patinete Para el Xiaomi Mi Gia Para poneros La cámara Enroscada En el manillar Podemos utilizarlo Tanto en bicis Como en lo que queramos Tenemos aquí la rosca Enroscaremos Aquí la cámara Y nada Aquí Lo he comprado Para haceros Videoblogs Y que no Se nos mueva Porque en el primer Videoblog que grabé Visteis Que no Que no tenía Este soporte Y se movía la cámara Pero un montón Y bueno Vamos a ver Aquí tenemos Un paquete Que Se parece mucho Al anterior ¿No? No sé No sé Vamos a verlo Hombre Si pone GPD Gamepad digital No será La nueva versión De la GPD Vamos a abrirlo Y aquí tenemos A la GPD Win La nueva versión De la GPD Estos de GPD La verdad es que Se curran Tanto el packaging Como la consola Porque Vemos que Las características Que tienen Son totalmente De ellos No son copia Ni nada Por el estilo Ellos Han creado Varios proyectos De consolas portátiles Y creo que Se están currando Mucho El tema De las consolas portátiles Con Android Windows Y demás Creo que están Haciendo un buen Trabajo Y espero que Que sigan así Porque Van por un buen Camino Vamos a ver Las características Que tienen Tenemos Un teclado QWERTY Bastante Bueno O sea El tacto Si dices Tal Pero si estoy jugando Y toco alguna tecla La verdad es que Está Está durito No tiene No vamos a tener Ese problema Para nada Y es De plástico duro No es Plástico blando De este Malo Ni nada De eso Bastante Bien Luego Como el anterior GPD Tenemos Los botones Como los de la Xbox La Y La X Y la A Y la B Luego han puesto Como si fuera El de la Play Han puesto A lo que Equivale Por ejemplo Cuadrado X Círculo Y triángulo Esto en la anterior Versión no estaba En esta lo han puesto No sé por qué Luego la cruceta Es idéntica A la anterior Muy de Nintendo Aquí Tenemos algo Que han Incorporado Nuevo Que es Para poder Manejarlo Justice De Mouse O aquí Que será Para jugar Este no sé Para qué Es la verdad Y también Que más tenemos Nuevo Que han incorporado En esta consola Tenemos Un ventilador Que podremos Manejar Si lo queremos Parado Lo queremos Encendido A una velocidad Media O lo queremos Encendido A una velocidad Rápida Dependiendo Del uso Que estemos Dando A la GPD Si estamos Moviendo Un emulador Por ejemplo De Wii O algunas cosas así Necesitaremos Refrigerar Porque si no Se va a sobrecalentar La consola O sea No es porque Tenga problemas De sobrecalentamiento Pero Cuando movemos Cosas pesadas Con nuestro PC También se sobrecalienta Entonces necesitamos Refrigerar Y esta consola Trae Un hardware Bastante superior A la anterior Y bueno Vamos a ver Primero las características Y luego ya os digo El hardware Tenemos R1 R2 Tenemos USB De tipo C Mini HDMI Como en la anterior versión Podemos extender La ROM Con microSD Luego tenemos USB 3.0 Cosa que no teníamos En la anterior Y tenemos YAT de 3.5 Y L2 Y L1 Aquí creo que tenemos No sé si Este es el ventilador O este es el ventilador No estoy seguro Puede ser que Sea este Altavoz Y este Ventilación Con esto No estoy seguro Tendría que Hacer Vamos a analizar Tanto esta GPD Como la anterior En un análisis profundo Y os lo diré exactamente Aquí tenemos El botón de power Y aquí tenemos Un botón de XBOX Que no sé para qué sirve Me imagino que Será para ir al inicio Volumen O sea Bajar volumen Subir volumen L3 Y R3 Esto lo veo Un poco Mal puesto Porque el otro Porque el otro Lo tenía aquí Y a malas Podríamos darle Pero aquí No sé Lo veo un poco raro Ya os digo que En el análisis profundo Os lo diré exactamente Que me parece Tenemos CL y Start Que por un lado No lo veo mal puesto Y luego Y luego el Insert Y el Pause Que estos son Teclas Para Windows No sé si Estáis escuchando El ventilador No se escucha fuerte Está a tope Y no tenemos Un ruido ahí Extremo Ni vibraciones Raras Ni nada Por el estilo Pero bueno Si queremos Ponerlo en silencio Pues lo pondremos A mitad Y listo Vamos a ver Que más contiene La caja Tenemos Protector de pantalla Como en la otra consola Aquí tenemos Transformador Asiático De 2.5 Amperios O sea que Tendrá una carga Bastante rápida Es asiático Pero podemos ponerlo El adaptador Que nos incluye Los chicos de Banggood Que por cierto La consola Está en Banggood A unos 300 dólares Más o menos Y diréis 300 dólares No es un poco caro Para una consola portátil Y yo os diré Cuando veáis El análisis Juzgarla Antes no Porque Creo que es una consola Que le tenéis que dar Una oportunidad Ya que Tiene un proceso De De incluir el hardware A una consola Tan pequeña Porque le han incluido Un hardware Que ninguna consola Portátil Lo tiene Y pienso que Que antes de apostar En marcas grandes Deberíamos darle Una oportunidad A las marcas Pequeñas Ya que Pienso que ninguna Consola tiene Windows 10 Y esta consola Lo ha conseguido De una manera Muy fluida Y eso O sea 300 dólares Para esta consola A mi Personalmente Me parece Me parece poco Por Por el tema De Investigación Que han tenido Que hacer Para hacerlo Tan reducido Y que dure La batería Ya que Windows 10 Tiene un drenaje Bastante alto Y entonces Tienen que hacer Una consola Que dure la batería Que mueva bien Los juegos Que no se sobrecaliente Y pienso que Esta consola Cumple con todo Y además De una manera Bestial Así que Si queréis Ver una Una review De esta consola Dejarlo aquí Bajo en los comentarios Porque me gustaría Saber si la queréis Ver realmente O no Vamos a seguir Viendo la caja Aquí tenemos USB Con USB Tipo C Para poder Cargarla O Meter datos Del PC Aquí Y aquí Tendremos Unas instrucciones Rápidas Por aquí Que está En chino Y en inglés Bueno esto Es la garantía Con las características Y esto Si que es Un manual De instrucciones Está Totalmente Explicado Con dibujos O sea que Si no está En español No vamos a tener Problemas Porque Los dibujos Con Windows 10 Lo dicen todo Como entrar a la BIOS Lo pone todo O sea Por si tenemos Que formatearlo Porque en Windows 10 Tenemos virus Pero bueno Igualmente Si llevamos cuidado No vamos a tener problemas Y si tenemos problemas Tendremos un recovery Para poder formatearlo Vamos con el hardware Os he dicho que tiene un hardware bestial ¿Verdad? Pues nada Atentos Son 4 GB de RAM Tenemos 64 GB de RAM Ampliables Porque tenemos Tanto la Micro SD Como el USB Si tenemos que instalar Un juego Podremos hacerlo Desde el USB Luego Tenemos un procesador Intel Atom X7 8700 A 1,44 GHz Hasta 2,24 GHz El procesador Más bestia Que habéis visto En una consola Ni Nintendo Ni Sony Vamos Algo increíble O sea Realmente A mi me parece Que eso como investigación Se merece El apoyo a GPD Y pienso que se lo curran Tanto en Paka Y en todo O sea Realmente Si eres un amante De la tecnología Y del gaming Debes apoyar Los proyectos de GPD Porque Se lo están currando Y creo que Debemos seguirles O sea A mi no me está pagando Ni GPD Ni nada por el estilo Pero pienso Que Si eres gaming Y Juegas a PC En Windows 10 Y demás Debes apoyarlos Los proyectos de ellos Yo por Yo no soy gaming Porque no juego mucho Pero Igualmente Creo que La investigación Que están haciendo ellos No lo está haciendo nadie Luego tenemos La pantalla De 5,5 pulgadas A diferencia De 5 pulgadas De la anterior ¿Qué más? Bueno Es IPS Con protección Gorilla Glass 3 Para que no se raye Batería De 6.700 mAh A diferencia De la anterior Que tenía 6.000 mAh También tendremos Más gasto Porque Windows 10 Gasta más Y tenemos un hardware Superior La anterior Tiene un hardware Inferior Y entonces Yo creo que estará Y Android O sea Android drena La batería Un poco mejor Pienso que estará Así así La duración De la batería Os diré exactamente En el análisis Lo que dura la batería Y bueno Esto pesa Unos 300 gramos O sea Es una portátil Que es bastante Versátil Y con un hardware Increíble Si queréis Review Dejarlo aquí Bajo en los comentarios Pasamos al siguiente Producto Y vamos Por el último Paquete Y el más grande Como siempre Vamos a abrirlo Y es La Xbox One Edición Halo 5 Está Muy muy guapa Y también la he comprado Por vosotros Porque me habéis pedido Que por qué no hago Un vídeo De Jugando en Android Con Xbox One Y hay algo así Que Que va Que hace la misma función Y pienso que Que está bastante interesante Si queréis el vídeo De 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 Como jugar En Android Con La Xbox One Pedidmelo aquí abajo En los comentarios Y Creo que Os lo voy a traer Muy pronto Vamos a abrirlo Y vamos a ver Que Que es lo que trae Esta Xbox One Edición Halo Aquí la vemos En la caja Que es la La edición De 1 Tera Y la verdad Es que está Muy muy currada O sea No me gusta mucho jugar Y no he jugado a Halo Pero la verdad Es que Esto es un currazo Mirad Lo compré En un chollo Que me costó 200 dólares Más o menos La consola Con todo Y la verdad Es que pillé Un chollazo Porque Yo quería La Xbox One Porque Bueno Tengo la PS4 Pero quiero La Xbox One Para jugar al Gear Ya que antes Tenía la 360 Y ahora está Al Gear Of War 4 Y la verdad Es que me pegaba Unas viciadas Con mi novia Increíble Y Bueno Me pedisteis El vídeo Y eso Y en la C Dije Vamos a comprarla Y así Os doy Algo que Me habéis pedido A los suscriptores Aquí tenemos Lo que es El juego Creo Vamos a abrirlo Exacto Son Instrucciones No sé si habrá Por aquí Algún código O alguna historia Que no No lo puedo enseñar La verdad Es que no sé Lo que es esto Pero me imagino Que serán pegatinas Y cosas así Sí Creo que sí Son pegatinas Para Me imagino Que para decorar La consola Algo así No No lo No lo puedo abrir Os lo voy a enseñar Por encima Este paquete Lo siento mucho Pero Lo tengo que abrir Yo pacíficamente Para no romper nada Lo que sí que os voy a enseñar Lo que es la consola Y el mando Aquí tenemos El mando De la Xbox One La verdad es que está decorado De una manera Muy muy guapa O sea Yo no soy de Halo Pero igualmente Lo que es la consola Y el mando Es un currazo Aquí lo que tenemos Es el conector De corriente Cable HDMI El transformador De corriente Para la consola Cascos Para poder hablar En el online Manuales Instrucción De Xbox Que más tenemos Y aquí tenemos Lo que es la Xbox One Vamos a dejar esto A un lado Y vamos a verla Tenemos aquí Creo que es la entrada Del aire Aquí para meter el disco Vamos Creo que es Idéntica A la normal Pero se diferencia En que Aquí tenemos Esto con hexágonos Y unas líneas Y esto de color Cromado azul O sea que está Muy muy currado Y luego aquí tenemos El símbolo Del juego Creo que es Del Halo Está curradísimo Luego por detrás Pues tenemos Todas las conexiones Y demás Como la otra consola Duntera Igual Y nada Ya os he hecho Un unboxing Bastante completo De la consola Y de lo que incluye Pienso que Que más No os puedo enseñar La verdad Porque Quien tiene la Xbox Sabrá como es Por dentro Y demás Y aquí tenéis El unboxing De esta Xbox One Edición Halo Y hasta aquí El unboxing Ahora Ande número 8 Si te ha gustado el vídeo Deja un like Suscríbete al canal Y dale a la campanita Para ser notificado Ahora solamente Me voy a recoger Todo esto Que vaya tela Puedo hacer hasta ángeles Aquí como en la nieve Y nada Nos vemos En el próximo vídeo